Hoy tenemos una información para dar. Junto con vosotros vamos a analizar lo que es la situación actual de la casa. En primer lugar voy a dejar hablar a Andrés, el abrilano. Como ya sabréis, deciros que a partir del martes, mañana a las 12 de la noche, pueden venir los mosos de escuadra en cualquier momento. A pesar de todos los esfuerzos que se lleva haciendo desde hace un año, hace un año se logró salvar el desalojo, pero este año no se va a poder. Entonces, la primera información es esta. De manera clara, que sepáis que a pesar de todo lo que habéis luchado, a pesar de todo lo que han luchado las entidades vecinales, a partir del miércoles, a partir de la madrugada, del martes al miércoles, pueden venir los mosos de escuadra. La información que tenemos es que en principio el miércoles será el desalojo de la nave de Pere Cuart. Con lo cual puede ser que también vengan aquí el miércoles. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro lado, creo que es necesario que todos tengamos en mente una cosa. Enrique, Manel Andreu, yo, toda la gente de los vecinos que hemos estado aquí, no formamos parte del ayuntamiento, no tenemos nada que ver. O sea, me refiero a nadie de las personas que está aquí ahora tiene nada que ver ni con el ayuntamiento, ni con la Cruz Roja. Así que es importante que no confundamos. De alguna manera, nosotros somos personas que trabajamos por los derechos humanos y por los derechos de los migrantes y hemos dado apoyo para llevar adelante las luchas. ¿Vale? Eso quiero que quede claro y seguimos insistiendo en ello. En segundo lugar, después de todas las reuniones que se han hecho, en principio, en principio, el ayuntamiento, la Generalitat y el gobierno civil han prometido una serie de cosas. ¿Vale? En principio, prometieron, hablaron, solamente hablaron, que la gente tendría un sitio donde ir. Nosotros desconfiamos en parte de esto. Solamente es la lucha, la lucha, la que nos ha llevado a esa promesa y que se convierta en hechos, también entiendo que tendrá que ver con forzarles a que esto sea así. La Cruz Roja ha estado esta mañana, está dando citas para el martes y para el miércoles. Mañana sacamos una nota de prensa diciendo que no tiene ningún tipo de sentido, que es absurdo, es totalmente absurdo que el desalojo, en principio, pueda ser el miércoles y la gente a día de hoy no sepa dónde se va a poder quedar. Con lo cual, están rompiendo el pacto. En segundo lugar, estamos peleando duro también por el tema del derecho y por el tema de los papeles. Se seguirá trabajando duro, pero que lo consigamos depende de la lucha conjunta que hagamos vosotros y nosotros, desde hoy y hasta después. Por eso, cuando la gente ha caído a la flor de match, hay que tener en cuenta que con quien se está encontrando son con las asociaciones que vamos a vigilar, a observar y a comprobar que el Ayuntamiento y la Generalitat cumplen. Y si no, denunciaremos. Aún así, hemos de tener claro que la situación a día de hoy es difícil y que probablemente la lucha tenga que seguir después de este desalojo. Como propuesta, además de informaros de todo esto, además de informaros de que es importante que cada cual, según el proyecto, según lo que pretenda hacer, decir que, decía lo que decida, vamos a seguir apoyando. Si alguien decide ocupar otra nave, va a haber apoyo por parte de los vecinos. El que decida acogerse al plan de los asentamientos también habrá apoyo y el que decida adquirir otra nave para seguir trabajando en la chatarra también habrá apoyo. Apoyamos a todo el mundo. Además de esto, deciros que hemos pensado que el miércoles, que van a desalojar seguro a la gente de Pérez Cuar, convocar una concentración a las 8 de la mañana para, de nuevo, decir que queremos dignidad, derechos y ya basta de discriminación. Porque solamente ha sido el estar en la calle del batallano que nos ha llevado a poder hoy tener alguna promesa para que se cumpla. Y ya necesitamos seguir así. Además, comprobaremos que de alguna manera no pasa absolutamente nada. Si el día del desalojo a alguien le pasa cualquier cosa con algún policía, estaremos una gente fuera y nos lo comunicaréis inmediatamente. También trabajaremos y tendréis asistencia jurídica si hay cualquier problema. Y que estaremos al tanto de que no se produzcan detenciones y de que no haya problemas. Si se producen, estaremos ahí defendiéndoos a nivel público y también en las comisarías donde haga falta. Confiemos en que no pase. Han prometido que no va a pasar. Haremos todo lo posible para exigirlo y recordarle sus palabras. Pero, ojo y precaución. Lo que está diciendo el abogado, está obligado para decirlo. Porque él conoce las leyes de este país. Él conoce las leyes de este país. Ellos nos ponen poner trampas. No ponen poner trampas. Pero nosotros no nos dan miedo las trampas. Llevan poniéndonos trampas antes de entrar las vínfores. Llevan poniéndonos trampas desde donde salimos. Así que no tememos a las trampas que hacen ellos. Debemos prever que hay trampas. Tienen que hacer trampas. Porque esto, eso es su manera de hacer las cosas. No saben hacer de otra manera. No tenemos más tiempo. Es entender que vamos a la luna o perdemos. Estamos diciendo que no tengamos miedo. Tenemos que conquistar nuestros derechos. Si ellos no nos lo quieren dar, tenemos que arrebatárselo. Decirle que nuestros derechos son inedianables. Y que no permitimos a nadie que nos la falle. Así, seguramente. Esto tiene que venir de nosotros. Lo que voy a decir, a lo mejor no le gusta a mucha gente. Lo que quiero es que después hagáis vuestra opinión. Pero yo voy a decir la mía. El otro día tuvimos una asamblea ahí. Os acordaréis todos. Después de la reunión con la Generalitat. La Generalitat no por el gobierno. En la que se habían abierto una serie de puertas. Tanto para el alojamiento como para los papeles. Las puertas están abiertas. Abierta la puerta no quiere decir que nos vayan a dar papeles. Ni que nos vayan a dar pisos. Quiere decir que existe una posibilidad. Y que vamos a explorarla. Eso es lo que se votó. Explorar la posibilidad. Entonces lo que tenéis que decir vosotros es si vamos a seguir por ese camino. O no vamos a seguir. Estáis yendo a la Cruz Roja. Para que os dé alojamiento. Está dando a alguna gente pensiones y a otra gente entrevistas. Se supone que son entrevistas para dar pensiones. Nosotros, los que hemos hecho las reuniones con el alojamiento, vamos a vigilar para que sean pensiones. Pero no sabemos por cuánto tiempo ni qué tipo de pensiones. Dependerá, por supuesto dependerá, como se ha dicho ya, de la unidad de todos nosotros y del mantenimiento de este ambiente que hay aquí. Se ha abierto una puerta para los papeles. Se puede conseguir papeles sin contrato. Eso es una novedad terrible. Porque hasta ahora ha sido imposible. Y solamente por el momento para la gente de la nave. Por eso estáis yendo ahí. A que os hagan los papeles. A que os controlen. Cómo están los papeles. Qué es lo que falta, qué es lo que sobra. No para dividir. Justamente para lo contrario. Para unir a todos en la petición de los papeles que son derechos de todos. Se ha optado... Ahora viene lo más gordo. Se ha optado por una vía. Que es la vía de cuando vengan a desalojarnos, que no haya enfrentamientos, que no haya una resistencia novantina. Esa vía se ha optado por ella. Tenéis que decir si seguís manteniéndola o queréis otra. Yo creo que resistir esta nave hoy por hoy cada vez es el menos posible. A ver, compañeros y compañeras, porque también hay muchas mujeres, no lo olvidemos. Pensar que nosotros hoy, concretamente, en la comisión que hemos ido a la Generalitat, hemos hablado precisamente de la cantidad de mujeres que también había aquí en la nave, que hacían la comida, y tal, y que tuvieran en cuenta que no solamente es a los chicos que había que ayudar, sino también a las chicas. Y que en esto queremos que quede bien claro y que se les dé la posibilidad de reinserción, de trabajo, de cursos, y lo que sea. Esto lo hemos estado diciendo esta mañana. ¿Vale? Otra cosa. Quería deciros que el miércoles entonces, ¿no? Que es el día que contamos, que hemos dicho que nos reuniríamos todos aquí a las ocho de la mañana. A ver, lo que vamos a hacer también es avisar a todo el barrio y a todo Barcelona y a toda la gente que todas las asociaciones, estas 89 asociaciones que nos apoyaron, que dijeron que firmaban el manifiesto, avisaremos a las 89 asociaciones para que... ¿Cómo? Ah, 92, que se han sumado más. 92 asociaciones, es un aplauso para ellas. 92 asociaciones que se han sumado al manifiesto, que vengan todas aquí. El miércoles a las ocho de la mañana y si no vienen a las ocho que vengan a las nueve, pero a partir de las ocho estaremos hasta el mediodía aquí. Por tanto, que las que vayan viniendo, lo digo porque os encontraréis a mucha gente que a lo mejor no conocéis, pero es gente que viene a solidarizarse con vosotros. El jueves, no el miércoles, el miércoles también, estaremos aquí a las ocho y media, pero el jueves repetiremos la cita, porque como no sabemos si es jueves o miércoles o viernes, el jueves también, y si ya han desalojado, igual, lo que queremos es que vengáis para saber dónde estáis, dónde estáis cada uno. Es la única forma de tener control de cómo está la cosa. Aquí no hemos decidido un desalojo, lo que hemos decidido es un proceso que empieza desde ahora y termina con vuestro trabajo, vuestra vivienda y vuestros papeles. No sé cuándo terminará. Y si a Juanito le engañan y le dicen que tienen una pensión por diez minutos, en el minuto once estaremos todos pidiendo para él que se la mantenga. Eso es lo que queremos. Que no sea hoy un pan para hoy y hambre para mañana. Todos los cuentos con nosotros. Entonces vamos a ser todos, vamos a presionar el ayuntamiento, vamos a ser todos. Y yo le compito a todos que respectemos a esta gente. El señor mayor que ve eso, Manel Andreu, es un jubilado, pero cada día está aquí apoyándonos. Mira, el abogado también, Andrés, la misma si alguien tiene problemas a las dos de la madrugada, y le llamo, le contestan y viene enseguida Ycaro de Rota, que es una profesora, esta señora es un miembro de Izquierda Republicana de Cataluña. Entonces, esa gente no son del ayuntamiento, hay que saber, hay que saber, porque hay mucha gente que están confundiendo. Esa gente no son del ayuntamiento, ni son de la Cruz Roja, son los vecinos que están apoyando a la gente. Están como nuestros padres y nuestras madres. Y para que estén en hijos también. Entonces, hay que respetar a estos gente. Hola, buenas tardes. Solo quería decir que hoy, a mí, me han registrado aquí afuera, hace una hora o algo así. Pasé esta calle y me pidieron la documentación, miraron la bolsa y les pregunté por qué. Y dicen que ahora están vigilando la zona y bueno, ya está empezando esto. Por lo tanto, tener mucho, mucho cuidado y vigilar un poco, bueno, la zona aquí, que ya están, ya están puestos. Eso. Eso.